Limpia tus pulmones y deja de toser. Sirot natural de plátano y miel. Hoy estaré preparando un jarabe natural que sirve para limpiar los pulmones y expulsar todas las secreciones de los bronquios. Este jarabe ayuda a calmar la tos y tratar resfriado. Primero, pelamos un guineo maduro. Luego aplastamos el guineo maduro en un tazón. Dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. ¡Suscríbete al canal! Luego echamos esta agua hirviendo en el tazón con los guineos y lo dejamos reposar por 15 minutos. Pasado los 15 minutos, colamos para quitar los pedazos de guineo. ¡Suscríbete al canal! Y echamos este té de guineo que queda en un jarrón. Ahora al jarrón le echamos dos cucharadas de miel para endurzarlo y mejorarlo. Tanto la miel como el guineo tienen propiedades que ayudan a mejorar la salud de todo el cuerpo y a fortalecer el sistema inmunológico para protegerlo de virus y bacterias. Para tomar este té, te sirves la bebida caliente en un vaso. La tomas por la mañana y por las noches. Luego me cuenta qué tal te va con este té y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda suscribirte y dejar tu like. ¡Hasta la próxima!